...que estamos en ello, ¿vale? Que estamos solucionándolo. No, vamos a ver, nos escucháis ahora. Solucionándolo. Nos escucháis ahora. Ya, ya sí, ya, ahora, ve. Con la presentación que me había yo currado de media hora escribiéndola. Bueno, pues empezamos otra vez ahora con sonido, que ha debido ser muy divertido ver cómo movíamos las bocas como los avatares. Pues como veis, no soy Óscar. Óscar está hoy ausente, ahora os lo explicaremos. Pero está Julio, está Vero, está Ramón, así que los voy a saludar por segunda vez, pero esta vez les escucharéis. ¿Qué tal, Julio? Bien, bien. Y por fin, ya lo hemos conseguido, ya funciona esto. Seguro que algún otro fallo cometo, porque es mi primera vez aquí al control de esta nave virtual. Pero, Vero, no te asustes, porque queremos que estés más domingos, no solo este. ¿Qué tal estás? Hola, hola, pues muy bien. Encantada de estar de vuelta por aquí. Muy bien. Y Ramón, no me tires de las orejas, que es mi primer día. Y además hoy prometo seguir el guión. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo encantado que ya está aquí el veranito, que ya sabéis que arranca ya el astronómico en nada. Y eso, que si estáis preguntando por qué no está Óscar aquí, es porque Óscar va a estar fuera durante el mes de julio. Y con lo cual, hoy tampoco podía estar aquí con nosotros. Pero eso, que para que vaya cogiendo soltura Gaby, ¿no? Pues lo hemos hecho a Óscar hoy. Y es lo que toca. Nos toca seguir adelante. Y bueno, Ralo Virtual ya sabéis que no es solo Óscar. Somos todos los demás que hay detrás. Y ya sabéis que también estaba Verónica ahí. Un placer tenerte por aquí, Verónica. Que estabas en Puerto Cero y estuviste en el especial fin de año de la hora virtual que hicimos. Bueno, ahí que nos mezclamos. Es verdad. En Red Room. Pues hoy haremos lo de siempre. Primero comentaremos las noticias más importantes de la semana, de software, de hardware, de juegos. Pues qué es lo más leído por la comunidad, lo más comentado. Y dejaremos para el final el tema principal del programa, que no es otro que la publicidad dentro del metaverso. Sabéis que Facebook, que Oculus, va a empezar a experimentar el lunes, metiendo publicidad en algunos juegos. Eso pues ha generado ya polémica y protestas. Entonces aquí, bueno, no sé si todos estaremos en el mismo bando o estaremos en bando contrarios. Seguro que hay matices. Los que estáis al otro lado de ahora escuchándonos, viéndoos, hoy no voy a poder tampoco poner vuestros mensajes aquí en pantalla. Si queréis seguir comentando en el chat cositas, vuestras opiniones. Pero los leemos y los iremos diciendo. Eso es. Los podéis leer vosotros e ir comentando para que también se vea su opinión. Porque es un tema que va a traer cola, como todo lo que hace Facebook, pues se convierte en polémica al instante. Es que no hay nada en cuanto Facebook tiene una idea buena, mala o regular. Siempre se generan polémicas que no están mal. Y vamos a empezar, 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 empezar por el hardware. Pregunta, pregunta, ¿cómo vale suscribirse? Os avisaremos, vale, que, bueno, como dijimos, que si Seattle, que si una carta, bueno, estamos en ello. Tenemos ya todos los requisitos, pero hasta que no se valide eso, pues no podemos hacer encuestas, no podemos hacer lo de la suscripción de Prime y demás. Así que muchas gracias por preguntar, pero todavía no se puede. Somos pobres todavía. No nos dais vuestras limos. Todo llega. No tienen forma todavía de enviar los sacos con el símbolo del dólar. Yo sé que de eso os doy mi número de cuenta, pero mejor no. Eso es decir, podemos dar una dirección y que envíen ahí los billetes, los fajos de billetes. Aquí sí que voy a decir lo mismo que decía Oscar. Ya sabéis, aquí en Real o Virtual no nos mueve el dinero, no nos casamos con nadie. Yo estoy soltero y entero. Bueno, no tanto, la verdad. Como me esté escuchando mi pareja, esta noche no ceno y duermo en el sofá. Eso estaba pensando yo. Lo has dicho muy alto, que vivís en la misma casa. Pero bueno, vamos a dejar las cuestiones personales y vamos a empezar ya, pues, con... No tenemos el... Ya sabes. No tenemos cortinillas. Tenerlas las tenemos, pero en el traspaso de poderes, esto es lo que ocurre cuando hay una revolución hecha al rey. Llega aquí el primer ministro y, bueno, hay cosas que todavía están en... Pero si no, podemos ir al lateral, ¿no? Sí, sí, eso sí. Ahora mismo nos vamos a ir al lateral. Tal que así ya se nos ve aquí. Agua, se ha tenido. Pequeñito, ¿eh? Ya estamos aquí. Y empezamos, empezamos, empezamos con hardware. Si no me equivoco, rumores una vez más sobre PlayStation VR 2. Efectivamente. Esta vez viene de Bloomberg, de un artículo que no iba de PlayStation VR 2, iba de pantallas de JDI, que es fabricante, que Sony también está detrás. Pero que venía a decir que van a dejar el mercado móvil y se van a centrar con LCD en el mercado de VR. Ya sabéis que muchos fabricantes están saltando de OLED a LCD, como por ejemplo Vice Pro 2, que apuesta por LCD, ¿no? Y la noticia es bien corta, que son básicamente, dice que PlayStation VR 2 se va a lanzar en Navidad de 2022, o sea, del año que viene. Y la otra cosa que dice es que va a tener pantallas OLED de Samsung. O sea, lo comentaba Bloomberg por eso, porque parece que el mercado tiene LCD, pero Sony va a seguir con OLED. Para muchos seguro que es una buena noticia por las ventajas que tiene el OLED. Por ejemplo, los colores, ¿no? Los negros, que ya hemos visto las comparativas, los análisis que hace Oscar ahí con toda la gama de colores. Entonces, pues, Julio, ya que ahora he comentado en la noticia, pero ya que ha salido el tema, ¿cómo lleva Vice Pro 2? ¿Sigue vivo o qué? Me sigue vivo. El primer día que lo usé murió, misteriosamente, pero creo que fue porque dejé encendida la cajita. Y absurdamente, aunque no lo estés usando, se calienta eso hasta que explota. Y conforme se fue enfriando al día siguiente, que lo fui apagando y encendiendo para ver qué pasaba, al mantenerlo apagado se iba enfriando y resucitó y se ve bastante bien. Y si no fuese por el software que es una castaña, yo estaría encantado con el Vice Pro 2. Pues la verdad es que de esta noticia no hay mucho más que rascar. Rumores de Bloomberg que alguna vez acertarán, porque también dijeron que para el i3 iba a presentarse el Nintendo Switch Pro y no ha sido así. Realmente, lo único que sabemos de PlayStation VR 2 son esto que estoy enseñando yo aquí, los mandos. No sabemos... Bueno, y que saldrán en Navidades, ¿no? Eso yo sí que apostaría a que va a ser un poco antes de Navidades. Eso es una apuesta. Aquí hasta que no llegue la da Sony. La LCD OLED, perdón, ojalá, porque aunque ya las LCDs están mejorando bastante. Por ejemplo, la del Vice Pro 2, que no lo sabía, pero tiene bastante buenos negros porque tiene brillo dinámico. Y en las escenas oscuras baja el brillo, la retroiluminación y en las brillantes sube para mantener ahí mayor contraste. Y eso está guay, la verdad. Pero aún así no llega al punto de las OLED. Así que, por Dios, OLED y que sea RGB como el primero. Disfrutaremos de las pantallas OLED del primer visor de PlayStation VR durante unos cuantos meses porque parece que el sustituto, si sale en Holidays de 2022, pues eso suele significar Navidad, Black Friday y esas cosas. Pasamos, si queréis, a la... Concuerda con lo que dijo Min Chin Kuo. Min Chin Kuo. Que trajimos la noticia de la semana anterior de que estaban habiendo pedido a las fábricas de lentes para el próximo visor de Oculus y para el próximo PlayStation VR. Y decía que PlayStation VR 2 llegaría en la segunda mitad del año 2022. O sea que, segunda mitad, Navidades... Bueno, pues ya veremos. Yo, es verdad que está un poco lejos, pero acordaros que PlayStation VR tuvo hace poco el evento este del Spotlight este, donde se presentaron un puñado de juegos, ¿no? Que no solo eran para PlayStation VR, ya sabéis que también algunos venían para PC, Quest, pero oye, que vida le queda. Entonces, a ver lo que ocurre. Acordaros que tendrán pantallas de 2000 por 2040, los rumores, ¿vale? O sea, eso es lo que se habla. Que tendría también lo de fobites, ¿no? El renderizado fobites dinámico. También hablaban de vibración en el casco. Hablaban de respuesta háptica en el propio casco. Y que se conectará con un cable a la consola. USB-C, que me imagino que irá en el modo este de AL de DisplayPort. AL de PS. Y la noticia de Minchukuo hablaba sobre las lentes. Y la siguiente noticia que tenemos es sobre lentes. Sobre lentes Pancake. Pancake. Si estuviera aquí, Oscar, pues seguro que nos ha sacado un PDF magnífico. El que echéis, vais a echar de menos a Oscar con esta noticia. Porque nosotros me parece que la vamos a acabar muy rapidito. Habría estado una media hora con ella. A ver, esto, o sea, la noticia que es que Copping, que es fabricante también de pantallas micro-LED, ¿vale? O sea, pantallas de micro-display pequeñitas, de 1,3 pulgadas. Pues que han conseguido hacer lentes, como llaman aquí, conjunto Pancake, que son más pequeñas que las Frenel. Con todo plástico. Es decir, sin utilizar lo que es cristal. Eso hace que reduzca los costes y que han conseguido que no tenga ninguna aberración, así decirlo. Con lo cual, pues, consigue reducir el diseño que es más pequeño. Como veis ahí que se compara Gear VR con otro visor que tendría este tipo de ópticas. Y lo hace más ligero a como, o sea, por ejemplo, este de, no me sabe el nombre ahora, de fabricante este. 3M. Hay tantos que... Bueno, 3M eran también unas lentes que iban por este estilo. Pero el fabricante este que salía Palmer con las gafas, que parecía ahí en modo Riddick. De... Huawei no. ¿Era Huawei no? Panasonic, Panasonic. Panasonic. Sí, vale. Las que eran un poco steampunk. Sí. Y que molaban bastante. Sí. Pues bueno, buenas noticias. Porque el plástico suele tener muchos problemas para hacer la reflexión, la refracción de la luz. Parece ser que Copping, pues, ha inventado una técnica que ha patentado, pues, para evitar que no se produzcan estas distorsiones. Si así conseguimos unas lentes más ligeras, más baratas, más finas, pues, nos podremos librar por fin de las dichosas Fresnel, ¿no? Eso sí. Que tiene pinta de haber otros problemas, porque si os dais cuenta cómo funciona, la luz sale de la pantalla, rebota en una capa polarizada de la lente, vuelve hacia atrás, vuelve a rebotar, hacia adelante, mientras hace ese recorrido, cambia de dirección dos veces. Entonces, durante ese proceso, pues, si haces que la luz refleje en una pantalla polarizada, no consigues que deje de pasar toda la luz, sino un tanto por ciento. Siempre habrá como neblina. Yo creo que se verá algo, algún problema tendrá que tener. Pero son problemas nuevos, distintos, al que tenemos con Fresnel. Ellos te lo venden ahora como que esto es la caña, pero ellos han diseñado este conjunto que le llaman P95, lo que son las lentes, para funcionar con unas pantallas OLED de 2.560 por 2.560. Y, claro, comentan que en el centro se ve magnífico y que incluso cuando te vas fuera de lo que sería el centro, ¿no?, que todavía conserva que no se ve borroso, ¿no? No se ve bien. Habrá que ver hasta qué punto, ¿no? Hablaban de algo que parece con una especie de punto dulce infinito, ¿no?, que se veía bien casi casi en toda la lente. Sí, como dice el Lord, está igual, que no nos olvidemos del fog. El fog que dicen es 95 grados, pero para ese conjunto de pantallas que ellos han hecho y con las lentes, hablan de 95 grados. Diagonales, entiendo. No dicen nada más. Y para un visor VR nos parecerá poco, pero para unas gafas AR es todo un avance, ¿eh? No, oye, pero que si son 95 diagonal, no creo que sea tampoco, yo que sé, imagínate que sea 88 horizontal como Rift S. Yo lo firmo, o sea, ese diseño con un fog como el de Rift S. Sería menor que el Rift S, creo. El Rift S llegará a 100 grados en diagonal o algo así, ¿no? No, pero me refiero que... Sí, sí, pero que tiene 88 horizontal, ¿no? Es que no sé exactamente cuál será el horizontal y el diagonal. Acuérdate que Vibes Pro 2 son 120... O sea, creo que salía la diagonal, que no era... 116 creo que era. Por eso, y que no era tan allá. Pues nada, y bueno, el fabricante lo va a vender en modo estándar, o sea, que lo venderá las lentes sueltas y el conjunto de lentes pantalla. Entonces, pues a ver si hay suerte y vemos este tipo de visor llegar, que yo creo que puede ser un salto. Ya no sé si Secuest 3 o Secuest Pro hará algo tan... Pero estas valen también para gafas AR, entonces? O sea, estas valdrían también para AR. Sí. Aunque sean de plástico. Sí, sí, sí. Pero tiene que ser con cámaras, no puede ser con... No, realmente la pantalla no es transparente. O sea, es un casco de VR, pero que siendo tan pequeño podría hacerse montar en plan con dos cámaras para tener pass-through de las cámaras y podría servir para AR. Eso yo lo prefiero antes que los visores transparentes. Copping, digamos, que tiene dos técnicas o dos dispositivos. Uno son esas pantallas micro OLED y otro es estas lentes Pancake. Entonces, pues bueno, se podrán utilizar las lentes Pancake para VR o para AR. En un futuro que ya veremos cuándo es. Además, con forma asférica. Si os fijáis que tiene como hundido, hundido por arriba y hundido por abajo. Y luego otra vez como que es cóncavo, por así decirlo, hacia afuera. Es lo que es la lente asférica. Asférica, no esférica. Que se entiende así mejor. Exacto. Sí, sí, antes usaban esférica de cristal. Y bueno, lo importante es eso, que hablan de un grosor de 16 milímetros y que va a ser más barato. Y que han resuelto esos problemas, como hablaban en el chat, que si habían probado un telescopio con lentes de plástico y daba una neblina. Bueno, ellos hablan que han conseguido resolver esos problemas de polarizar la luz, de que refleje a través del plástico y funcione bien. A ver. Hostia, tiene que ser complicado, ¿eh? Yo no sé cómo. Yo no me lo creo hasta que lo vea, como siempre. Tus gafas. Que lo hayan solucionado. Físicamente, ni siquiera tiene sentido. Julio, tus gafas de ver, las llevas horas si tienen cristal, lentes de cristal o de plástico. De cristal. Ya sabes que hay lentes de visión que son de plástico. Hay gente que en el foro se extrañó. Sí, sí. Hay lentes de plástico. Claro. A mí cuando era pequeñito y rompía muchas gafas, porque era un poco travieso, pues mi madre cuando descubrió que había lentes de plástico, eran más baratas, si se caían las gafas, tenían menos peligro de romperse, pero, pero, se rayan más fácilmente. Claro. Todo tiene sus inconvenientes. Ahora hay orgánicas, que no sé, que realmente no sé de qué están hechas. Mis gafas son cristal orgánico, a ver qué mierda. Pasamos, Ramón, si te parece hablar de otras gafas, de gafas AR. AR, AR. No puede faltar la AR. Maravillosas, que son las gafas Photon Lens. Photons, que la noticia aquí es que el 18 de agosto lanzan su campaña Kickstarter para financiar lo que son unas gafas de releo aumentada, que son iguales que en Real Light, ya las vais a ver ahora. Es el, utilizan las mismas lentes Barbez, que se, o sea, los proyectores están arriba y está un poco alejado del ojo. Acordaros que se ve, si miras por el lateral, le ves el ojo claramente, no es como una gafa de sol que la llevan más pegadas a los ojos. Y tienen un XR2 que iría integrado en una unidad de cómputo externa. La gafa se conectaría por cable a esa unidad de cómputo y lo interesante de este visor es que va orientado a fitness, a gaming, porque tiene unos controladores safe dove, que ahora los vais a ver, que van con la unidad de cómputo que parece una Nintendo Switch, como veis, que se sacan de los laterales. Y lo que les hacen en Nintendo Switch es que es hasta, o sea, que es táctil, me refiero, que la, o sea, puedes tocar la pantalla. Y son 52 grados de FOC, el mismo FOC que en Real Light, como os decía. Como podéis imaginar, tiene un peso bastante ligero las gafas. 85 gramos. 85 gramos, o sea, que son unas gafas de sol, vamos, que no te van a molestar. Y ahí es donde yo os diría, si tiene más sentido esto para fitness, como estáis viendo, que ponerte el visor de Ques2 que posee la muerte, por ejemplo, en verano, ¿no? Ahora con, ya sabéis. O sea, aquí lo estáis viendo que los casos de uso que muestran es fitness, ¿no? Yoga aquí en este caso o algo así. No he hecho yoga en mi vida, pero sí. Es raro, ¿no? Ver a la gente haciendo yoga con esas gafas. Es como, ¿qué? Es un poco antinatural, ¿no? Es anti-yogi, eso. La filosofía milenaria del yoga con la última tecnología. Es chocante, pero bueno. Esto lo que han anunciado es una campaña de Kickstarter que comienza el 18 de agosto. El 18 de agosto. Esta es una compañía inglesa que se ha unido con una compañía china. Que, en principio, esto iban a lanzarlo a finales del año pasado, principios de este. Supongo que la pandemia les habrá retrasado. Y, no sé, sobre el papel y las imágenes que vemos, pues puede ser un proyecto interesante, ¿no? Unas gafas AR ligeras, pensadas para juegos y fitness. Pues, bueno, es una... Yo la cosa importante que creo que puede ser la diferencia. Fíjate. Sí, sí, sí. Lo que quería decir que puede ser la diferencia es eso que vemos ahí a la izquierda. Lo que es la unidad de cómputo. La consolita. Que no vas a tener que comprarte un móvil. O sea, no vas a tener que gastar tu batería del móvil para acordaros de Gear VR. Uno de los aspectos, de los problemas que tenía es que te fundían la batería. Aparte de que cuando estabas usándolo perdías el teléfono, ¿no? Porque estabas usando un VR. Yo creo que esto puede ser una ventaja también para separarlo de las operadoras, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en Real Light es solo Vodafone. O sea, o tienen Vodafone o no tienes en Real Light en España, ¿vale? O sea, si lo quieres comprar en España. Entonces yo ahí le doy esa ventaja. Y si los mandos 6DF, ¿cómo qué tecnología? ¿Se sabe algo de qué tecnología usan para el tracking? O las cámaras del casco. Pues no lo comentan. No lo comentan en su página. No debe ser como Inside Out, a no ser que sea magnético o algo. Porque no tienen el aro. O sea, el casco no está viendo los mandos de ninguna forma. No sé si tiene alguna imagen por ahí, Gaby. Pero hay momentos en los que se ve que le saca del visor, o sea, perdón, de los controladores, como una especie de antena que yo creo que las usa para trackearlos. O sea, se ve como las saca hacia... Pero claro, son como muy finas, ¿no? No parece que quepan ahí sensores de infrarrojos para permitir eso que comentas. Puede ser que por la forma lo reconozca, ¿no? Igual que reconoce patrones o la cámara para posicionar la cabeza, ¿no? Pero eso tiene dos cámaras laterales. No parece, porque son tan pequeños que los cubres con la mano. O sea, sería muy, muy difícil hacer eso. Debe... No sé cómo lo hará. Aaron, Image Recognition, dice. No sé. Suena con cámaras, pero no especifican mucho. Se hable de dos cámaras, es lo que os digo. Y ellos hablan de slam, ¿no? De que usted puede reconocer el entorno. Luego también, aparte de voz y de gestos, ¿no? Como veis con las manos, aparte de los controladores. Te iba a decir... Sí, no. Y que preguntan por aquí por el chat que cuándo sale esto, ¿no? Porque si viene a Kickstarter, comentan que se produciría a finales de 2021. O sea, que sería para este año. Ya sabemos cómo son los Kickstarter, pero oye, a ver si hay suerte y cumplen, ¿no? A ver si hay interés también. A ver, los Kickstarter últimamente han estado funcionando muy bien. El de OmniVert, el de... Yo he visto varios Kickstarter que decía, hostia, pues hay interés de nuevo en la OVR. Vamos a ver si la OVR... Bueno, y también The Till V, creo que se llamaba esto, que era de juegos de realidad aumentada. Sí, sí, sí. Que era así como... Eso también, lo bueno es que el mercado marca si hay interés o no en ese tipo de opciones, ¿no? Habiendo ya en Real, no sé yo si va a haber interés de algo así, aunque lo de la consolita mole bastante. O lo que me molesta, porque yo ahora mismo no tengo esa compañía, ¿no? Entonces, si quiero conseguir en Real Life, aparte que mi móvil... Vamos, ya sabéis que... Pero si lo ibas a cambiar precisamente para comprarte una Unreal. Ya, pero me frenan ciertas cosas. Lo primero, que nos lo manden, como siempre decimos. Si nos lo mandan, cuando lo probemos, pues ya... Aunque ya lo probé, ¿no? Acordaros en Mobile World Congress y... O sea, me llevo buenas impresiones que la tenéis en la web. Pero falta ver la versión final, qué tal se comporta y que pase por el laboratorio. Es lo importante. Ya es. Que lo veamos ahí en acción. Pues... Pues yo esto es lo que traía de hardware, ¿eh? Sí, de hardware no tenemos nada más. No sé si va a hacerme con Oscar. No, yo no traigo sorpresas de hardware. Así que podemos... Porque no ha dado tiempo. Porque no ha dado tiempo. Podemos pasar a software. Vamos a pasar a software. Y empezamos con las novedades que trae, que ha traído o que va a traer la versión 30 de Quest, de Oculus. Vamos a ver que la tengo por ahí. Me pregunta por aquí con Roscosmos, ¿alguna noticia? No, de momento lo que nos dijeron la semana anterior. Y ya está. Dijeron en unas cuantas semanas que dirían algo nuevo. Bueno, ya veremos. Y eso, ¿tenéis ya la V30? Porque esta noticia es eso, que ha salido la versión 30 del software de Oculus, que prácticamente es como decir, el software de Quest. Porque lo demás es... O sea, Rift, ya sabéis que hace siglos que no existe. Y a mí sí me ha llegado ya. Y bueno, para hacer un resumen primero de lo que lleva, la primera cosa que no es más allá de que poder cambiar al grupo, al juego o mutarte. O sea, cuando tú creas un grupo con amigos para hablar con ellos en privado, pues puedes cambiar de forma fácil al juego de nuevo. Recordar que en la versión 29 permitieron que el audio del micrófono entrara en las grabaciones que hacemos. Pero entonces hubo gente que se quejó porque estás transmitiendo una partida multijugador y hay momentos en que querías silenciarlo porque quieres hablar con tu grupo. Entonces lo que han hecho con la versión 30 es ampliar estas posibilidades, tener control sobre qué capta el micrófono o qué emites con el micrófono, ¿no? Dice por aquí lo de Skywalker, echo de menos el home de Oculus con Runescale para Quest. Eso acordaros que ya dijo Karma que la habían fastidiado, ¿no? Y que estaban viendo de volver a traer todo esto, o sea, de sacar un home de Quest que sí que sea, que te puedas mover y que puedas interactuar y hacer cosillas. ¿Tienes? Tienes, no. Yo tampoco. Esta mañana no la tenía en el PC, sí, en la aplicación de escritorio sí, está la versión 30, pero en el visor en Quest 2, bueno, en Quest 2 todavía no. Y Ramón, en Quest 1 no has probado. Yo no he mirado, ya sabes que en Quest 1 lo uso standalón solo y para las novedades que trae, pues no. Bueno, la gran novedad de la versión 30 es que trae Aedlink para Quest 1. Que justo esta semana dijo Zuckerberg que iba a llegar pronto en su página de Facebook, dijo que iba a llegar pronto y fíjate, y tan pronto. ¿A alguien les ha llegado la actualización 30? Pues sí. ¿Nos están viendo? En la web. ¿Comentarlo por el chat? En la web alguien comentó que sí. Tengo una pregunta, y es si se pueden poner, porque sacaron lo de las pestañas estas para el navegador, pero como ahora han puesto lo que puedes colocar varias ventanas, ¿se pueden poner varias pestañas del navegador? Ahí tienes. A tu alrededor, eso me lo haría mucho. Ahí tienes, ¿qué? Tres. Bueno, a tu alrededor. Es un poco el alrededor ese del frente, ¿no? Un poco a lo que te da el phone, ¿no? Parece. Bueno, pero si es por lo que se ve ahí, yo no. El navegador sería guay. A ver, según dicen ellos, el espacio flexible, este es el modo flash, el display flash, lo que te permite es poner ventanas del navegador, o sea, del navegador web, ¿no? Del explorador, de la tienda, de los eventos, de la Oclus TV, de las estadísticas de MOVE, como veis ahora mismo en el centro, y también hablan de score wars, que no sé bien ahora mismo lo que es, pero se habla de puntuación. En las tablas de clasificación de los juegos. Y bueno, y esto es una función experimental, lo del display, este flash, y esto va con lo de la oficina infinita, esta, o como le llaman, no ellos, Infinity Office. Y bueno, aparte de esto, luego lo que estábamos mostrando antes, Gaby, son mejoras de accesibilidad. Si tenemos problemas para distinguir dos colores, por ejemplo, ellos dan el ejemplo de verde-rojo, o rojo-verde o azul-amarillo, que tiene sus nombres, que sí, deuteranomalía, ¿vale? O sea, que eso, pues puedes configurarlo para que te sea más accesible, si tienes ese problema a la hora de distinguir esos colores. Y otra cosa, que puedes cambiar la altura. Puedes hacer que tengas 0,4 metros más de altura, por si quieres estar, yo que sé, sentado, o algún tipo de, yo que sé. En el palo del gallinero. Esto nos ha quedado un poco semana del orgullo, ¿eh? Ahí con estos colorines, ¿eh? Y luego, aparte del Air Link, lo que, lo que, aparte del Air Link de lanzarlo para Quest 1, ellos otra vez hacen hincapié en que siguen mejorando el rendimiento, la calidad visual y la fiabilidad. Para que a Gaby ya le funcione de una vez bien, ¿no? Que no sé si ha vuelto a probar, pero... Pues, no quería decir nada, porque son mis problemas, pero esta semana volví a probar Air Link, se me volvía peta el ordenador, probé Cable Link y se me volvía peta el ordenador. Cosa que se había solucionado. Así que cuando tengo que jugar a juegos de PC con Quest, uso Virtual Desktop y ya está. Ya cuando salga de beta Air Link... A mí me utiliza mejor Virtual Desktop. Mira, es un debate eterno. Al 90%, al 95%, al 80%, al porcentaje que nos queramos inventar, le funciona muy bien a Air Link. Y luego hay otra gente que se desespera, que no sabe qué hacer, que ha reiniciado la visora fábrica y que no le va. O sea, con modem dedicado, sin modem dedicado... Entonces, pues bueno, es una lotería. Los PC son lo que tienen. Cada uno tenemos el nuestro, a saber cómo lo tenemos configurado. La Wi-Fi son lo que son, a saber la señal de Wi-Fi que tenemos en nuestra casa, la operadora, la compañía que nos lo proporciona... Yo qué sé. Como no es algo que a mí me necesite, porque... Pues bueno, juego a los juegos stand-alone de Quest y juego a los juegos de PC con la Reverse G2, pues ya está. Cuando lo arreglen, si lo arreglan bien y si no, pues no pasa nada. El que lo disfrute, el que le funcione, que lo disfrute. Ya está. Tampoco... Las otras dos cosillas que mejoran son las búsquedas y el casting que mejoran, ¿vale? O sea, no dicen tampoco, o sea, el rendimiento, la estabilidad y poco más. No han sacado de los 15 por 15 metros de Guardian, como decían, o al menos no lo han compartido en la lista de novedades. Hay veces que luego anuncian más cosillas y que se las liberan después, ¿no? Entonces... En la V29 hubo bastantes sorpresas así que iban llegando a los dos días o tres. Oye, que también hay esto. Oye, que tal. Esta versión 30 ha sido bastante light, parece, de momento. De momento. Y... Sí, acostumbrado a otras que tienen más cosas, más... Aunque, bueno, para quien tenga QS1, en mi caso, si lo usara como visor de PC, pues sería genial, ¿no? El tema del iRing, de poder jugar sin cable. Y ahora vamos con una noticia de las que le van a gustar a Vero. Yo creo que más que las anteriores. A ver, a ver qué es esto, Vero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga, 3, 2 o 1. No, es Madrid Noir. Efectivamente, esto es Madrid Noir, un cortometraje de 46 minutos de duración, que yo al principio en la noticia puse que eran 23, y el propio director... Eso ya no es cortometraje. El propio director nos rectificó diciendo, no, no, son 23 minutos por episodio, pero es que son dos episodios. Con lo cual, al final dura el cortometraje interactivo 46 minutazos. Esto se está podiendo ver estos días en los festivales de Tribeca, en Cannes XR, en estos festivales que se pusieron de acuerdo para tener ahí su exposición en el Museo de Otras Realidades. Y este, pues bueno, nos llama especialmente la atención porque es un trabajo español y porque tiene muy buena pinta, no lo vamos a negar. Se ve muy bien. Sí, aparte llevaba muchos años así como en desarrollo, es lo malo de la VR, que a veces, si es gente así que no es un equipo muy grande de gente para llevarlo adelante y tal, a lo mejor los proyectos tardan años en hacerse y se ve un poquito y luego otro poquito y a veces luego no llegan a ninguna parte. Yo me alegro mucho de saber que este ha salido adelante y tengo muchas ganas de verlo entero porque, bueno, aparte por la gracia de ver Madrid en realidad virtual y sus pequeños detalles, tiene muy buena pinta. Utiliza creo que el mismo estilo que Paperbirds y todas estas que son así como de miniaturas, Gloomy Eyes. Gloomy Eyes, es de la misma productora que Gloomy Eyes, de Atlas. Y este no vamos a tardar mucho en verlo en nuestros visores porque se estrena en Quest el 1 de julio. O sea, estrena el jueves 1 de julio, pasa por festivales y a Quest. Y el 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos, ese domingo estaremos aquí, ¿vale? Y estará James Castillo, que es el director de Estará con Nosotros, le entrevistaremos, nos pondrá al día porque acordaros que él estuvo con nosotros en el podcast del programa 62 de Los Roscas, no me acuerdo qué número, pero hace ya dos años o tres, no sé cuántos ya. Y al principio, ¿no? Cuando estábamos viendo Madrid Noir, como ha dicho Verónica, llevan tiempo con ellos. Y bueno, a ver qué nos cuenta, porque ya llega, como dices, el 1 de julio y no es solo una historia que estemos ahí pasivos, tendrá cierta interacción, como se ve en el tráiler, se ha ido con las manos, ¿no? Sí, coge la película, luego hay otro momento en que se ve como coge una pistola, o sea que es un documental, o sea, es un cortometraje. No han dicho el precio todavía, no han dicho el precio, bueno, hay que esperar y, bueno. Yo apuesto que será tipo 8 euros. Sí, suelen ser así. Aunque depende si va a vender los dos capítulos juntos, va a vender por capítulo, como Fable, ¿cómo se llama este? No, el de los de las paredes. El de Paper Burst, de momento, solo hay un episodio disponible, ni siquiera está el segundo, y ha pasado, no sé, casi un año. Aquí espero que se estrenen los dos a la vez, porque si no, nos vamos a quedar con la historia a la mitad, y es una historia de misterio, de resolver una desaparición. Sí, la muerte del tío de la niña está... Que molaría mucho, en plan, como la rueda del Percebe, pero así en miniatura, en VR, no sería de leche. Y alguien lo haga, por Dios. Aquí se ve como coge una pistola, con lo cual, pues no es un cortometraje de sentarnos a verlo, sino que también vamos a tener que hacer de vez en cuando alguna acción. Eso mola más. Y de software, ¿no? ¿Había más que yo recuerde? No, ahora toca, pues, meternos en el mundo de los juegos, que además, como sabéis, esta semana, pues es el Steam NESFest. La verdad es que hay que echarle rato para probar las más de 20 y pico demos que hay. Yo he podido probar algunas. Aquí tenemos el Steam NESFest. Mira, ya sé lo que vas a decir. Es segunda vez que Steam hace un tráiler para presentar el festival. Y de los siete juegos que muestra en el tráiler, resulta que no han llegado tres. Ni Sam & Max, ni Undead Citadel, ni el otro juego de Joywine, Outlier o algo así, que por diversos problemas no están en el festival. Y les teníamos bastante ganas. Pero bueno, hay 26 demos más, así que no está mal. Echa un ojo, Gaby, que tienes que cambiar la vista lateral. Ah, cierto, cierto, perdón. Pues yo he podido probar, bueno, por decir así, un poco por comentar, los que hayáis probado alguna. También en el chat, si habéis probado alguna, comentadnos de un DZ de él. Ya han dicho que están en ello, que han tenido problemas. Y si lo consiguen, la sacarán pronto. Y si no, incluso después del festival. Bueno, la primera que he probado y que me ha decepcionado un poquito es la de Intu de Darnex. Que es verdad que juega con mecánica incluso de Half-Life Alyx. Con el tema de que puedes coger objetos con la mano, como veis ahí. Que los atraes igual, funciona igual que en Alyx. Tiene también su cuerpo completo, tiene físicas. Pero yo he jugado lo que es el primer escenario y tal. Y no sé si luego juego mejor a grado, espero que sí. Aparte que he encontrado algún fallo con alguna mecánica. El escalado tampoco me ha convencido. No tenía giro gradual, yo soy de giro suave. Luego lo hablaremos en la encuesta. Perdón, yo soy de giro gradual y tenía el giro suave solo. Con lo cual he jugado un poco ahí que no estaba muy cómodo. Pero eso, que no me han terminado de enganchar los enemigos. Si, no, he aguantado, que luego no está un poco raro. Los enemigos, no sé. No era mucho desafío lo que quiero decir. Ha sido un poco bajón para mí esa demo. ¿Tú, Julio, has probado alguna o no? No, no me ha dado tiempo. ¿Vero? No me dejan disfrutar. Tampoco. Nada, yo no he tenido tiempo. Vamos, llevo como semanas sin meterme en la VR. Así que... Yo, de los pocos que he probado, nada bueno. Así que mejor ni nombro los títulos. Así que, Raúl, si tú has probado alguna buena, coméntanos. Sí, sí, pero voy a decir las que he probado. Si tampoco he probado muchas, pues no me ha dado tiempo a más. La otra que he probado es la de Ivanovich Games, que es la de 2026. Ah, mira. Que es la secuela de 1976. Pues, a ver, sí, el juego está bien. Pero no sé, a mí en mi caso de personal, me gusta más el anterior, el 1976, lo que he probado, ¿vale? Esto es cuestión de gusto. Yo no estoy diciendo que sea mal juego, ni mucho menos habiendo probado una demo, ¿sabes? Que solo... Yo, visualmente, me gusta más esta, que es en scroll lateral, de izquierda a derecha, en vez de arriba a abajo, como la anterior. En esta me gustan más las que son las zonas de inversión. Esas sí que me parecen mejor conseguidas. Una ya es muy parecida al otro juego, sobre todo la que vas dentro de la nave. O sea, me acuerdo que vas también dentro del avión, en la otra. Era muy similar. Pero bueno, oye, no está mal. En general, me parece que hay más nivel en esta ocasión que en otros festivales de demos. Sin que vayamos a encontrar ningún juego que nos haya dejado ahí con la boca abierta, porque al final son juegos de estudios independientes y son demos. Como dice John McLean, la parte horizontal me gusta más la inmersión que da en el 1976. Yo concuerdo con él y es ahí donde, no sé, no se veis. Esto es cuestión de gusto. Es lo que he notado, ¿vale? Y luego, una demo que es muy corta, pero que recomiendo probar y que me ha gustado, es The Secret of Retropolis, que es esa aventura point and click, que me recuerda, pues, te sanas más, pero volver un poco a esos Mania's Mansion, a esos Monkey Island, que tú estás ahí tranquilamente, lo malo es que es en inglés, ¿vale? Pero tú estás en el escenario 3D y tienes unas manos que salen y cogen los objetos a lo lejos. Y tú con ellas vas marcando y se iluminan los puntos que son interaccionables, un poco como la aventura gráfica de entonces, ¿no? Que ibas tocando cosas. Y si no recuerdo mal, está dibujado con Quill. Creo que sí, creo que sí. Tampoco es que vaya a ser muy largo el juego. Hablaban de dos horas y media o tres, creo recordar, pero bueno. Ese sí, ese tiene buena pinta. El secreto de Retropolis tiene muy buena pinta. Lo has comentado tú, yo también la he probado, porque alguien lo comentó en la web, en el foro, y la recomendó y dije, mira, pues esta sí la voy a probar. Y sí, sí me ha hecho gracia. Sí que tengo ganas de que salva. Me parece algo distinto en VR. Luego la de Switch Surrender, que también salió en el Upload Vierce Case del evento este cubo el sábado anterior. Es un juego con Cellsadding, Shooter, pero si no me equivoco, creo que son como procedimentales los escenarios, o al menos eso me lo ha parecido. Está curioso, pero bueno, habrá que ver en qué queda esto, porque a mí no soy muy de los escenarios procedimentales, y prefiero que haya una historia con algo más elaborado. Bueno, a ver, el de las historias... Bueno, yo hablo de mi caso personal. El de las historias es Óscar, ¿eh? Duma Guino, Activity, tú, matar, matar. ¿Quién más da los escenarios? Ya, pero... Sí, sí, pero tiene que haber una historia también. ¿De por qué? Ay, con asistores. Y luego, I Expect You To Die 2, que bueno, pues este... O sea, no he jugado al 1, ¿vale? Pero no me he pasado al 1, ¿vale? La cuestión, mejor dicho. No, yo tampoco lo he podido terminar. ¿La he probado, Gaby? No, el 2 no, el 2 no lo he probado. Es muy parecido al 1, entonces dije, lo dejé un poco ahí aparcado, diciendo, bueno, este no me va a sorprender. Será como el 1, pues con distintos gráficos, distintas misiones. Pero el 1, en realidad, o sea, cada situación es sorprendente. O sea, que si siguen con la misma progresión, nos va a seguir sorprendiendo. Aunque sea el mismo juego, pero las situaciones siempre son bastante guays e innovadoras. No te aburres en ningún punto con el 1, por lo menos. Pero te frustra morir y tener que volver a empezar, eso sí. Eso sí. Eso sí. Claro. Eso sí. Eso sí. A nadie le está moriendo. Por muy original que se le da muerte. Pues vamos a pasar. Ya veis que decía que ya lo habíamos probado, que acordaros que lo pusimos hasta en un Rob Explorer, que estuvo Daniel Pace probándolo, y estaba divertido, o sea, tenía buenas pintas. O sea, está bien. Pues vamos al que debería haber sido o es el gran lanzamiento de esta semana. Nada más y nada menos. Yo en mi caso no lo he podido jugar todavía. Este va a estar en el Rob Explorer, pero ya lo probaré con calma. Pero es que todavía no, en mi caso yo no he podido todavía. Tú, Gaby, sí que le has dado unas partidillas, ¿no? Lo he probado brevemente. Estamos hablando del Arsenauts, que es el juego VR que han presentado los creadores de Farpoint, con esa campaña que nos tuvo en vilo pensando que iban a sacar Farpoint 2, y al final han sacado el Arsenauts, un multijugador tipo Valorant, con héroes con diferentes características, multiplayer, cooperativo, equipo 6 contra 6. Yo lo he probado en Quest 2, se ve francamente bien, todo muy fluido, pero, ah, bueno, con la gran sorpresa de que el primer día, el jueves cuando salió, estaban las voces en inglés, nos dijeron que lo iban a poner en castellano y resulta que el viernes ya estaba en español o en spanglish, o en castellano o español un poco latino, pero, pero, la gran polémica con el Arsenauts está en la versión para Steam, que resulta que ahora mismo solo es compatible con visores Oculus, con Rift, entonces con Index, o con visores Windows Mix Reality, por algún tipo de incompatibilidad con Unreal, dijeron, pues debe crasearse el juego y están arreglándolo, pero la gente está ya haciendo ahí un bombardeo de críticas negativas al juego, porque no se puede jugar en PC. Ese es el problema, ¿no? Porque luego eso hay gente que ni lo toca, ¿no? Y ya se queda ahí mancillado, ¿no? Y tampoco se puede jugar con virtual. El multijugador es peligroso eso, porque como un multijugador esté vacío, puf, ya está. Sí, es la forma más fácil de morir. Pues es lo que está pasando con este juego, que ahora mismo tiene unas críticas variadas, negativas, porque no funciona con visores que no sean Oculus. De hecho, en la ficha de Steam ya han rectificado, ya pone que el único visor compatible es Oculus Rift, la versión de PC, pero, pues, lo que estáis comentando, mal, mal, mal pie empezar así. Algún problema ya tiene. Bueno, con peor pie ha empezado Blaston. Bueno, bueno. No creo que haya ningún problema. De Blaston ya hablaremos, porque le está pasando lo mismo, ya hablaremos de Blaston o Blaston, ya hablaremos. Pues... Blaston, como que Blaston. Estos de Resultion Games ponen nombres en latín de sus juegos, así que yo no tengo muy claro muy bien cómo se pronuncia. Es verdad, el otro día vi un tuit que decía, bueno, no sé si los Resultion Games son los de Demeo. Sí, sí. Era un tuit de una de las desarrolladoras o alguien diciendo cómo se pronuncia realmente Demeo. Era que era Di Mio. Bueno, pues... Que yo sepa, no hay grabaciones de ningún romano hablando en latín, así que no estamos muy seguros de cómo se pronuncia el latín. Lo podemos intuir por cómo se pronuncia el francés, el italiano o el castellano, pero realmente no sabemos cómo se pronuncia el latín. Igual que no sabemos cómo se pronuncia la música romana o la música griega. Grandes misterios de la historia de la humanidad. Como hablaban por ahí, parece que el bot este, el que es el brawler, el que da golpes, que esté totalmente desproporcionado. Ahora es que me meto un cat de a uno y este, el que se ve ahora, mira, pum, me da fuera. Sí, total. Este es brutillo. Bueno, ya suponemos que como pasa con todos los juegos, habrá parche de día uno, parche de día dos, parche de día tres, a ver si lo pulen, equilibra... Porque le habrán bajado las estadísticas al personaje que está descompensado, pero como siempre... Tenemos que ver, Gabi, si... O sea, que este lo programamos en Road Explorer y ya os comentaremos si lo vamos a hacer el mismo miércoles porque, a ver, juego de España, fútbol, y no sé, bueno, cómo estará el tema. Porque coincide la hora del fútbol con eso. Pero, pero, los que nos gustan los videojuegos somos frikis y no nos gusta el fútbol. A lo mejor salváis a unos cuantos en plan de ver el partido, en plan de, no, no, es que tengo que ver un programa que me gusta mucho. Y si no está, Robes Flores. Ramón, si tú quieres ver el partido, dilo claramente, no te escudes en los demás. Ya lo veremos, lo hablaremos, lo hablaremos. Bueno, bueno, pues ya lo hablaremos. Si no, de repente le vemos viendo, sí, porque las cuerdas, pues que gol. Ya lo hablaremos, vamos a pasar a Republic. Pasamos a Republic. A ver, que yo os he dejado de oír. Algo he hecho yo con el sonido. Un segundito, un segundito, que ahora lo arreglo. Ahora lo arreglo. Ahora lo arreglo. Pi, 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 pi. Ahora lo arreglo. Perdonadme, que creo que os he dejado en silencio. No os preocupéis. No os preocupéis. No os escucha, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se escucha. No os preocupéis, que ha sido fallo del directo, de los botoncitos, que hay muchos. Bueno, ahora sí que vamos. Decía que es camuflar, son los creadores de Iron Man VR, que van a traer Republic, que es un juego de sigilo. Podría recordarnos un poco a Metal Gear, en el sentido de que nos movemos en tercera persona y tenemos que escondernos de los enemigos. Aquí no hay tanta acción como puede tener un Metal Gear, ¿vale? Es más del tema sigilo y son más de 10 horas de juego, al menos en el review que se hizo en Real o Virtual con la versión de Quest, porque están todas las plataformas. Llega ahora a PlayStation VR esta edición, es un aniversario, como dicen. Y es un juego interesante. De hecho, en Real o Virtual tuvo un 7,8 de nota. Esto no fue uno de los primeros en salir, ¿no? Sí, este es uno de los primeros juegos en salir, que luego acabó saliendo este en móviles. Y la verdad es que este juego y este estudio es digno de hablar de él, porque salió adelante gracias a una campaña de Kickstarter, que a veces hablamos de Kickstarter como una engaña bobo, se invierte el dinero, no sale nunca el juego. Pues gracias a Kickstarter, Camuflar pudo sacar Republic y gracias a sacar Republic pudo llamar la atención de Sony y sacar Iron Man VR. Así que, en este caso, Kickstarter ha funcionado muy bien. Pero esta versión de Republic está muy mejorada gráficamente con respecto a la original. Sí, es que también la original hace mucho tiempo y ha mejorado mucho la cosa. Pero es que salió un PCI en Quest en 2019. Es el mismo juego, ¿no? Es el mismo juego que salió en las Go, en Gear VR y en móviles, pero después ha salido también en PC, con lo cual habrían puesto mejoras, ahora en PlayStation VR. Está en todas las plataformas, está, vamos, y tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. La mecánica de lo de ponerte en las cámaras de seguridad me gustó mucho, que es como empieza el juego. Yo este reconozco que no lo he jugado. Es de estos juegos que los vas dejando porque no te llega, porque van surgiendo otros, 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 y siempre he oído hablar buenas cosas de Republic, pero no lo he jugado. Está guay. Tenemos que ayudar a la protagonista que se llama Hope y va de que vive en un sistema totalitario y tenemos acceso, como dice Julio, a las cámaras y tenemos que ir ayudando a la chica a escapar de este sistema y si no recuerdo mal, ellos son como precal, que son como una generación que tienen un poco las ideas, un poco el cerebro lavado para pensar de una manera concreta, ¿no? Es un sistema totalitario o algo así comentan y eso sí, la pega es que, bueno, tiene su título en español pero claro, la voz es en inglés y tiene mucho texto, tiene mucha narrativa del juego. Entonces, pues bueno, nos vamos a hinchar a leer si os gusta. Algún defecto tenía que tener el doblaje dicho eso. Pues vamos con otro que este yo sí que... A menos que nos sorprendan y lo traigan ahora con voz en español para Sony. Oye, podría ser. Iron Man tenía versión, voces en castellano, pero bueno, aquí yo era ya pues casi, casi, casi un triple A. El siguiente, el siguiente, este sí que lo he jugado yo a la primera parte y a la segunda que es de la que hablamos. Winland 2. Muy guay. Este verano para plenty, Santiago. Mejor que el primero. El segundo mejor que el primero. Ah, curioso, a mí me gusta más el primero que el segundo, pero te entiendo. Es que el segundo tiene multijugador y yo jugué con un amigo mío. Cooperativo y más acción, menos exploración. Bueno, pues... Pero para mí esa es ya la ventaja, ¿no? El cooperativo. Winland 2, la noticia es que sale en PlayStation VR y que sale en digital y en físico, cosa que a los que les gusta tener en la estantería los juegos en físico, pues este, desde luego, no es una mala recomendación tenerlo en físico porque gráficamente veis que es sencillo esos colores pastel, pero está... Es divertido y la única cosa muy guay y es el sistema de locomoción este que tiene de las lianas. Eso es. Que mueve esas velocidades vertiginosas y haciendo unas cosas impresionantes y no marea, no marea, no es la leche. No. A mí me parece... Vamos, la primera... Cuando probé primero, flipé porque no pensaba que fuera eso posible en Uber y con el 2 lo han mejorado, está todavía más suave el movimiento y funciona muy guay cómo funciona de dirección y todo. Luego esta mecánica de balancearse en plan Spiderman luego ha sido copiada en bastantes más juegos, En Jupiter Grad, por ejemplo, el último. Y es una mecánica que funciona, así que, en fin, esperemos ver algún día un Spiderman VR. Señores, se puede hacer. Este juego salió en 2018 y ahora llega años después a PlayStation VR, lo analizó Oscar en su momento y le puso un 7,5. O sea, que no está mal. Que está muy bien. No está mal. No está mal. No está mal. Otro juego, otro juego. Este es Amit Evil. Sí, este es juego plano que ha anunciado versión de VR y es un juego inspirado en los shooters de los 90, más concretamente en Heretic y Gersen y básicamente es un juego de las mecánicas de la época, o sea, pegar tiros ahí a mansalva, matar a los enemigos y tienes también magias, bueno, un juego frenético como una especie de Quake, ya os digo que es como el sucesor de Heretic, ¿no? Yo en su día me traigo como un parecido de Mocena, ¿Cómo sí? No tiene más. Mocena, con... No sé, no es muy noventero el tipo gráfico. No tiene mala, no tiene mala pinta, ¿no? Un juego así de acción. Es un realista en el motor, los que no... No estamos a ahorrar ya en cuatro merceros y ya os digo, o sea, para un jugador, su campaña son varios episodios, creo que eran total de... El gancho ahí con el hacha molaba eso. Tiene buena pinta. Siete episodios, ¿no? En total, bueno, supongo que serán varias horas, siendo un juego plano, no espero menos. Y eso, y tendrán las armas con Save Dove. Como se ve, creo que tienes el teaser, Gaby, Si lo has puesto ya no me he enterado. Que es lo que lo único que ha mostrado es un teaser que se ve cómo mueve el hacha con el posicionamiento, ¿no? Que esto es lo mínimo que... Ah, tengo aquí otro... ¿Será esto de aquí? A ver. Esta de aquí. Este es el teaser. Cogiendo el hacha, soltándola... Esta es la versión. Esta es la versión. Eso lo has mostrado, ya está. Qué guay. Bueno, no es... se ve... Puedes entender de qué va el juego con el trailer de plano y con esto. Bueno, sí. Sí, sí. Sí. Hago, hago. No necesitas más informaciones. Matar, matar, matar. Eres el campeón que tiene que liberar a los reinos de lo maligno, ¿no? Y de eso va el juego de matar. No, eso es muy largo. Matar, matar, matar. Pero, ¿tiene historia o no tiene historia? ¿O es matar por matar? Sí, sí, sí que tiene historia. Una historia súper... Algo relacionado con el pez ese con paletos gigantes y bizco que se ha visto durante el momento con una estatua. Bueno, pues este... Este es... Amit, Amit Evil y creo que no tenemos ningún juego más, ¿no? Tenemos que pasar ya a la comunidad. Nos falta la cortinilla. Comunidad, comunidad. Venga. Sí, sí, sí. Pues vamos a la comunidad con... ¿Qué empezamos, Ramón? Con las noticias de lo más leído. Vamos a ver, lo más leído, lo más leído... Esto de aquí, lo más leído. Bueno, pues como siempre os traemos lo más leído, pues lo más leído de esta semana ha sido la noticia del Steam Nest Fest, de las demos, ¿no? O sea, lo hemos comentado antes, pero si habéis probado las demos, está bien que pongáis vuestros feedback porque como son más de 20 demos, por si alguna se nos escapa que esté bien, ¿no? Y también, si son malas, decídlo, porque si no, por favor. Para no perder el tiempo. Como hacemos los miércoles nosotros, esto ni con un palo, ni nos las descarguéis. Luego, la segunda más leída es la de que hablamos la semana anterior de Virtual Desktop, que mejora con el Synchronous Space War, que es la técnica que hace por hardware gracias al chip de Qualcomm, ¿no? Al Snapdragon, para Quest 2, con el XR2. y luego la tercera, el resumen del ULUAD VR Showcase, que fue el evento del sábado anterior y que no hemos hecho nada muy especial porque realmente fue un evento que no hubo tampoco nada especial. Fue un poco trailer nuevo de cosas que ya sabíamos y para mí lo más destacado fue, bueno, para mí, After The Fall, el trailer nuevo y saber que vamos a poder invitar a gente a nuestro grupo, sea de la plataforma que sea, que a veces eso no es posible. El juego cruzado entre plataformas a veces no te deja algo del ULUAD Showcase que os quedaría vosotros, ¿qué queréis decir? Yo ni lo vi. Era un sábado a las 12 de la noche o la 1. Pues por eso mismo, luego hiciste tú el resumen para la página web, para Real o Virtual, vi que no había grandes novedades pues dije, pues mira, mejor he estado durmiendo en mi camita tan ricamente que ver este show de la competencia además. Que ya veis que lo hablamos igual. Lo más leído, lo más leído, lo más comentado, vamos a ver qué ha sido lo más comentado. Lo más comentado, la noticia que vamos a hablar ahora después de Oculus comenzar a aprobar la inserción de publicidad en algunos juegos. Un tema de ayuda que comprar que era de antes y se resucitó y volvió a surgir más comentarios porque ya sabéis es difícil que comprar aunque bueno, ya veis tienes prueba anterior lo claro que lo tenía Juanlo, la recomendación que hacía. Y luego las impresiones de Vice Pro 2 que el programa anterior que hicimos de la hora virtual fue lo tercero más comentado. Pues de lo primero polémica que hablaremos ahora en el tema principal. ¿Ayuda? ¿Qué visor comprar? Es la pregunta eterna, las dudas. Vice Pro 2. Nadie sabe nunca qué visor comprar y la ayuda de la comunidad siempre acaba en una especie de guerra entre los Pro Quest 2 y Pro Visor de PC que esté de moda antes era el Reverb ahora pues bueno el HTC Vive yo siempre digo lo mismo yo digo comprar dependiendo de vuestro presupuesto si podéis compraros un visor stand alone que no tenéis mucho donde elegir y compraros un visor de PC el que vuestro presupuesto os llegue. Es que es difícil comentar es difícil recomendar O compréis y devolvéis si no os gusta Eso Eso O bueno como lo que iba a hacer el juego en virtual el Uber Spot o no sé qué que iba a poner que iba a tener muchos cascos y podías ir a probarlo O una visita al estudio de Real o Virtual en Madrid pero para eso os la tenéis que ganar Tenemos muchísimos tenemos muchísimos cascos en el estudio lo que pasa es que la mayoría son ya pues eso de museo Ya sabéis que hay una 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 tienda online que es como el corte inglés que no suele poner pegas para las devoluciones se compra se prueba y Bueno tú también tienes tu buena colección ahí Julio Y si no ir a casa de Julio 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 Ciudad Real no va a venir nadie Mira que pues eso es una de las pocas capitales de España que no conozco Ciudad Real y Guadalajara De hecho ni siquiera en Ciudad Real estoy en un pueblo de Ciudad Real Madre mía Estarás en mitad de la nada Estarás ahí en los Mordor Estarás en los ojos del Guadiana Bueno vamos 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 con qué con comentarios destacados vamos a ver en los Real virtual ponen en vale 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 pues los comentarios destacados de las demos para que veáis mira 2076 dice aquí en este caso por ejemplo que le gustó más que 1976 no ha sido mi caso de momento ¿no? y luego un comentario que viene genial para introducir luego el tema principal que dice aquí el futuro de los videojuegos según Facebook muy bien soldados mañana es el día D será un día histórico liberaremos Francia recordar hidrataros con Aquarius la bebida de los libertadores y luego dice oh Mike mandado no saldré de esta dina y madre que hay ofertas increíbles en el centro comercial ¿no? bueno hay que tomarse las cosas con humor también ¿no? y no ese puede ser un futuro distópico que ahora hablaremos ¿no? de que puede ocurrir ¿no? con todo esto entonces luego tenemos por ahí la encuesta Gaby tenemos la encuesta a ver que localice la encuesta 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 aquí está oye para ser mi primer día perdonad que me voy a que no tengo abuela un par de meteduras de pata pero no va no va tan mal ¿eh? no va tan mal hasta encuentro las cosas donde están y las 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 no te tienes que perder con tanto pdf ¿no? pues pues eso la encuesta que hablamos el otro día de la semana anterior del tipo de movimiento ¿no? esta vez es el tipo de giro giro suave giro gradual ya sabéis por tramos ¿no? 30 grados 15 45 incluso más ¿no? o giro físico giro físico pues por ejemplo os giráis vosotros físicamente ¿no? no tiene más sobre todo si tenéis si no tenéis cable es mucho más fácil de que no acabéis enredados ¿no? pues podéis votar en la web lo tenéis destacado como siempre y de momento por cierto si usáis giro físico con cable ya va a hacer publicidad ya va a hacer publicidad eh cable guardian que está súper bien que os avisa os avisa si dais varios giros te avisa para que te des la vuelta vas a ahorcarte yo suelo suelo sentirlo en mi cuello claro en realidad pero antes de que lo sientan hay que decir que la gente se mete tanto que no se da cuenta yo reviento el cable o sea si yo no tuviese el cable guardian ya tendría que haber tirado varios cables Julio no te asustes pero tienes como un lobo detrás de ti ha hecho guau tenemos tenemos más cosas yo es que como te acostumbro a jugar con Playstation VR que es 180 grados digamos o sea 180 grados lo digo por el tema del tracking ¿no? que estamos pensados para jugar estático ¿no? o sea mirado para adelante si te van a acostumbrar a jugar así que a mi el cable no me molesta tampoco tengo una gran habitación y lo que os quería decir que como ahora mismo esta encuesta el giro gradual y el giro suave prácticamente empatados y va ganando el giro físico yo soy de giro gradual ¿tú Verónica? yo de físico Julio yo giro físico normalmente pero si que es verdad que hay algunas veces que digo hostia ahora me tengo que dar demasiado la vuelta y le doy al papá y giro rápido pero normalmente giro físico con auxiliar de yo giro instantáneo yo giro físico y si tengo que y si tengo que cambiar suelo suelo hacer giro gradual por grados 30 grados o así si me dejan elegir todavía todavía me acuerdo Oscar cuando fuimos a probar en la Gagecom Skyrim VR y empezaba giro físico y yo diciendo no que no debía el track y los de los de los de los de los de los mirando es la costumbre al final uno está acostumbrado a eso y claro pero crossfunding para que Ramos se compre una casa pistola yo encantado con las donaciones con las donaciones que vamos a recibir aquí a través de Twitch nos comparemos me encantaría tener una sala grande para jugarn VR la verdad pero bueno todos andarán un salón y dejamos la encuesta y pues nada el tema principal, los temas que os traemos siempre de destacar algunas cosillas que hemos hecho pues vamos a destacar una cosita que yo creo que Vero tendrá algo que decir porque ella ha estado allí estamos hablando del super torneo de realidad virtual de fútbol con el juego super player un juego que saldrá en quest a finales de este año y ahí en el centro comercial la vaguada están pasando cienes y cienes, miles y miles de personas probándolo para apoyar a la selección, a la roja para apoyar a la VR una labor pero bestial que Real o Virtual está colaborando como media partner, dándole difusión y ¿qué tal Vero? está funcionando muy bien o sea yo estaba muy estoy muy sorprendida porque pensaba yo que a ver al fin y al cabo el COVID sigue entre nosotros y ha estado la industria de los eventos y tal parada más de un año entonces yo no las tenía todas conmigo la verdad pensaba que la gente iba a estar muy reticente pero no la verdad es que está participando bastante gente y además se lo pasan guay porque bueno al final es un juego muy frenético y a diferencia de otras activaciones de VR donde la gente pues apenas se mueve o tal aquí pues hay mucho movimiento ¡no! ¡quita eso! solo te lo haces mi zapato a ponerlo ¡Gaby! me has traicionado esa no soy yo es mi prima hermana malvada pues venga ya ya pongo a este ya pongo a este chico aquí en el en el en el mini estadio de fútbol que habéis montado y el stand me encanta ahí con el color rojo ¡qué guay! sí, sí pues eso que la gente se mueve mucho y eso llama la atención entonces viene más gente a verlo y nada pues bueno ahí estamos hasta en la vagota vamos a estar hasta el 23 de junio los rovianos tenían premio por asistir o sea por asistir no por participar yo pensaba que por ejemplo Hugo sé yo iría por ahí porque como es también muy futbolero nada solo tenéis que poner Rob detrás del nombre y con que vayáis dos uno a cabeceador y otro a rematador como creo que de momento no se ha presentado ninguno os lleváis premio así que ¡id! madre mía o sea que que bien yo he visto yo he visto vídeos ¿dónde he visto esto en la tele? le salió en deportes 4 salió la reportera ahí poniéndose unas quest 2 y jugando a superplayer pasándoselo pasándoselo pipa también un montón ¿y eres el portero? también puedes chutar rematar de cabeza o portero tienes las dos opciones para elegir lo que pasa es que el rematador de cabeza es como más visualmente es un poco más rara superplayer superplayer que de momento está en fase demo sí se espera que salga demo en el evento demo eso demo en el evento demo versión B2B para el evento pero para la parte de videojuegos se están preparando muchas más cosas para que tenga digamos esa rejugabilidad demo en el evento y yo tengo el privilegio de tenerlo también aquí en mis quest 2 en casa que he estado dando unos cabezazos cabibeta tester es divertido sí os voy a contar una anécdota y es que hubo alguien un player que tuvo muchísima puntuación como un millón y pico y estaban todos los desarrolladores super mosqueados en plan de que cabrón este ha hecho trampa de alguna manera alguien se fue de la boca y le dijo como hacer más puntos tal no sé qué y estábamos todos como super en plan de quién será quién será quién será bueno pues me tocó a mí llamar y era un padre de el niño y era un niño el que había hecho esa puntuación y dice tengo el vídeo que lo prueba se puso como loco casi se cae por los sitios estos tal de casi se da contra las estas así que fue un niño pues que se motivó muchísimo ¿en serio? sí, sí, sí nosotros pensando que era alguien que había hecho trampa ¿sabes? de alguna forma pero bueno pues así así es así que nada yo creo que ya toca pasar al tema principal toca mi parte de protagonismo toca, toca toca mi parte de protagonismo sí señor sí señor aquí que no quede ahí ahí estoy ahí estoy yo una buena cuadrilla mi pareja una cuadrilla de amigotes nos fuimos desde Pamplona a probar el centro cero latencia de Bilbao que se abrió en las pasadas navidades y con esto de la pandemia el cierre perimetral y todas esas cosas pues no se había podido no habíamos podido ir yo nunca había estado en un en un arcade VR los que estaban allí conmigo ninguno aficionados a los videojuegos ahí de esos ocho éramos éramos tres probamos el el último o penúltimo juego el Andet Arena que estás como en un plato de televisión matando matando zombies nos lo pasamos teta piruleta y palabrotas que no podemos decir en Twitch tampoco me hace tan mal el número 7 del arcade venue ranking que por abajo muy divertido con el el Reverb G1 ¿no? sí en los centros cero latencia usan el el Reverb el Reverb G1 no sé qué casco pero tenían uno tenían el Razer OSVR HDK2 era el HDK2 de Razer el OSVR este que te podías construir tú prácticamente y tenía también el ajuste de la distancia focal y entes pupilar creo recordar que la podías liar la verdad es que ahora es mejor porque no tiene ningún ajuste pues todo el mundo pues a mí lo que comentaba Vero de que tenía miedo de que al torneo de Superplayer quizá no fuera gente por miedo al COVID yo les pregunté a los encargados a los chicos que había ahí en cero latencia y Bilbao que qué tal habiendo inaugurado en plena pandemia y dijeron que bueno que al principio pues regular pero que que bastante que bastante bien pues que bueno hay que jugar con mascarilla te toma la temperatura hay que darse gelido de alcohol pero yo estuve el domingo y me dijeron que el domingo era el día más más flojo y se había salido un grupo antes que el nuestro y venía y entró otro grupo después que que el nuestro un día que hacía en Bilbao 32 grados que la gente estaba en la playa entonces no no está mal no 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 estaban estaban los chicos la gente al final está aburrida de estar en casa quieren hacer otras cosas yo lo recomiendo salir por la libertad de movimiento yo como entiendo que entiendo que bueno 30 euros el precio normal por media hora puede parecer caro o es o es caro bueno es una cosa especial que no es como para ir al cine todas las semanas pero no sé una vez en la vida una vez al año hay que probarlo hay que probarlo sí o sí además con Far Cry que llega ahora eso está pasando yo Far Cry lo tenían allí lo tenían allí y bueno es que me voy a callar me voy a callar porque yo no lo pude yo no lo pude probar o sea si quizás hubiera insistido sí pero hubiera metido un lío al chico que estaba allí el chico me dijo que al ser un juego que es en exterior en vez de dentro de una nave espacial que la sensación de profundidad que es bestial que sin duda es el mejor juego de los que va a tener cero latencia este verano que se estrena el 1 de julio entonces a mí la verdad es que si ya tenía ganas de jugar en VR a Far Cry 3 que es mi juego favorito pues aún me dejó eso con los dientes más largos lo probaremos está ambientado en Far Cry no es el Far Cry 3 no es el Far Cry está ambientado en la misma isla la misma el mismo enemigo el mismo malvado aún así tiene que estar genial ojalá pueda probar una cosa de esta pues 1 de julio en Zaragoza Andorra Bilbao Barcelona Terrassa y Madrid y próximamente en Málaga que están ahí previsto abrir un centro pero bueno dejamos cero latencia que es de jugar y pasamos a lo que a lo que jugamos el miércoles pasado y destacar de aquí que jugamos a Surbike que hoy domingo ya han anunciado que ha salido del acceso anticipado o sea ya es completo y os lo recomiendo como decíamos en el vídeo anterior o sea ese Rogue Explorer ¿no? luego también probamos Warcade de Ivanovich el Car Mechanics Simulator que me convertí en jefe de taller y el otro que era el de Arroge Escape que era este el ascensor ahí chulo o el ascensor o sea que es que he seguido que he seguido que he seguido jugando y va cambiando es un juego curioso yo si os gustan los juegos de puzles recomendable pero hay que hay que pensar hay que pensar no eso de que dura dos horas será para el que lo hizo a mí creo que me va a llevar bastante más o ya a mí me va a llevar bastante 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 más y con esto acabamos lo que es la sección de noticias y empezaremos el tema principal a buena hora a las 9 y 22 vamos a tener más de media hora para hablar del tema principal cuando vuelva Verónica bueno podemos empezar introducirlo empieza a introducirlo Ramón que le habrá surgido algo cosas del directo el gato el perro la abuela el niño el tindre el repartidor que viene a estas horas y vamos a hablar del tema principal que no es otro que la genial idea que ha tenido Facebook de meter publicidad es de forma experimental a partir del lunes en un juego de Resolution Games eso del lunes es relativo ellos han dicho en las próximas semanas y han dicho que van a probar la publicidad dentro de la realidad virtual como estáis viendo a poner publicidad en el juego no intrusiva es decir no nos van a poner como en las webs tradicionales un banner aquí en la cara sino que vas a tenerlo integrado pues como veis aquí en vallas publicitarias de los juegos esto es un ejemplo de AdMis que es otra empresa que ahora comentaremos que consiguieron financiación en 2019 y el año pasado también consiguieron otra ronda de financiación y ya veis que bueno que no es solo Oculus la que tenía esa idea pero eso es probar a insertar publicidad dentro de los juegos de VR ellos habían anunciado anteriormente en poner publicidad de los propios juegos en la aplicación móvil pero aquí hablamos de publicidad de cualquier cosa porque fijaros que el ejemplo que se ve pone si se hace zoom creo que tienes una foto que te puse ¿qué es eso Julio? publicidad pone Jasper Market o sea mercado de Jasper pone entrega rápida y gratuita ¿no? fast free delivery entonces bueno te están poniendo el ejemplo de que aquí se puede anunciar cualquier cosa ¿no? o sea que sí que es verdad que hacen hincapié en que los anuncios serán relevantes que nosotros tendremos el control que ya os digo que se va a empezar a probar en unos pocos juegos uno de ellos es Blaston que es un shooter de Resolution Games competitivo que se anunció en el showcase que van a añadir campaña para un jugador y bueno esto es un poco lo que es lo básico ahora iremos entrando en detalle pero así de priori que se os pasó a vosotros por la cabeza cuando cuando de pronto Facebook dice vamos a probar la publicidad empieza empezamos por Julio venga a favor o en contra o con matices imaginaos que estáis jugando al God of War 4 no sé dónde lo he leído esto y de repente sale publicidad de yo que sé de Amazon de para que compres una batidora pues pues lógicamente te saca del juego lógicamente parece que sea como hay carteles publicitarios en una ciudad que está como explicado de alguna forma bueno depende de lo que es el juego o sea a mí me ponen eso en Skyrim o lo que sea y me quito el casco y no me lo pongo más la verdad esa es mi opinión Julio de momento muy a favor no está a ver Vero tu turno a ver mi opinión es como da o sea era obvio era evidente que Facebook iba a hacer esto en algún momento porque en teoría es una red social pero la realidad es que donde más pasta saca es en toda la parte de anuncios entonces era cuestión de tiempo la verdad que quieran hacerlo de esta forma más natural y demás yo creo que será de momento es decir o sea y y y lo suyo sería que se pudiera publicitar cosas relacionadas con la VR pero nos terminaremos encontrando un succionador una batidora y y las croquetas de la mamá y vete y coge un 20% para Just Eat y no comas y no estés en casa jugando a la VR solo sabes yo que sé pero bueno o sea era era inevitable en vez de estar integrados con la iluminación y eso salen ahí con la textura sin iluminación ahí toda brillante en comparación con el resto para que lo veas y eso claro imagínate en un juego apocalíptico que todos los anuncios estarían ahí como llenos de moho y tal y cual ahí una marca no querría poner su anuncio y que salga digamos diegéticamente así roto el anuncio y comido por las polillas y lo que fuera o sea es que no eso no todavía en la store todavía en la parte de las aplicaciones y tal lo puedo medio entender o incluso antes o después de un juego pero entre medias o dentro del juego nativamente digamos diegéticamente muy pocos van a poder soportar eso muy pocos y en juegos gratuitos si acaso porque juegos que si acaso claro una pasta normalmente es lo que os iba a decir yo un poco o sea a mí también me sorprende que de pronto o sea pensaba que iban a hacer primero esto de la aplicación y esto llegaría pues más adelante no es la única empresa que lo está moviendo como está Admis también ahí pero eso ellos en la noticia dicen nuestro principal objetivo en Facebook Reality Labs es atraer más personas a la RV avanzar en la experiencia del consumidor y progresar en nuestras iniciativas de realidad aumentada a largo plazo y luego dicen también estamos explorando nuevas formas de generar ingresos para los desarrolladores o sea nuevas formas para los desarrolladores lo que es una parte clave para garantizar que la plataforma sea autosostenible autosuficiente y que pueda soportar una variedad de modelos de negocio que desbloqueen nuevos tipos de contenido y audiencia y yo creo que por aquí podría ir la clave si no nos ponemos en plan futuro aquí distópico que Facebook quiere liar la parda es que podría permitir que la plataforma de Oculus tenga los free to play con la publicidad ¿vale? o sea igual que están los móviles ¿no? o sea yo lo veo por ahí yo no creo que a Resolution Games que en un juego de pago tenga sentido meter ahora vallas publicitarias ahí o sea yo que sé es que no o sea estoy leyendo ahora un poco los comentarios del chat hay Walt Lluis dice hay publicidad que se puede hacer bien como en ciertas películas que ni te das cuenta que esa es la buena publicidad la típico película de James Bond que anuncia el coche de James Bond que el móvil de James Bond es de determinada marca que normalmente suele ser de la misma que la productora en las series de televisión vemos como hay muchas escenas en la cocina desayunando y colocan el producto para que se vea pues de qué marca son los cereales la publicidad la tenemos presente bueno en todas partes la tenemos presente en nuestra web en los periódicos en las películas en todas partes pero esa publicidad de Product Placement como lo dices es ya no es algo no crees que es algo más que el desarrollador o sea que la empresa que hace el juego ya hace por su lado si quiere hacerlo porque esto efectivamente Facebook no debería llevarse nada de eso claro esto es una herramienta automática de publicidad igual que está en Google con su publicidad que te da para las webs esto es Facebook que también tiene su publicidad en su red social pues ahora la lleva a Oculus el que contrata un anuncio además podrá saber oye pues mira puedes tener agente gamer ¿no? de VR que tal igual y puedes llevarte esa parte de mercado por ahí también que verán tu anuncio ¿no? exacto y no es tontería porque los usuarios de la VR perdón digo que no es tontería porque los usuarios de la VR pensadlo o sea son gente por norma general mayores de 30 con unos ingresos una estabilidad o sea somos un target goloso para las marcas para pudientes en teoría no, no si, si nos compramos PCs de 2000 euros y visores de 1000 y bueno y cuesta 350 pero pero yo no entiendo o sea que te pongan publicidad que molesta no te hace tener una predisposición negativa hacia el producto que se anuncia porque a mí me pasa eso o sea a mí me sale me da rabia que esté en una web y me empieza a salir publicidad a lo mejor de una cosa que hasta en principio me interesaba comprar en Amazon y veo que me salen banners por todos sitios y al final me da rabia comprarlo y muchas veces digo me estoy hasta en las narices ya de ver el banner no sé me da la impresión de que no a mí yo también suelo pensar eso que que hay gente que solemos ir a la contra si me intentan vender una cosa pues me voy a la otra y parece que somos más listos que los demás y que la publicidad no nos afecta pero muchas veces pero sí y muchas veces compramos por impulso y muchas veces se te queda en el subconsciente una marca y cuando vas al supermercado o a la tienda online ya ves una marca que te suena y como te suena ya es mejor que una desconocida entonces la publicidad es eficaz eso no lo podemos negar las empresas se gastan pero hay formas mejores de hacer publicidad que con lo que dice Julio es cierto es decir no es lo mismo que te lancen un banner aunque sea de un producto que ya has visto a que te hagan un contenido específico es decir o sea por ejemplo el festival de las demos pues es una magnífica forma de hacer publicidad para tu juego o un evento físico o incluso en un momento dado aprovecharte de una temática de Halloween para un descuento especial en un juego hay formas como nativas o más de contenido que con las que se puede hacer publicidad estoy hablando de juegos de VR obviamente que un Coca-Cola o Sprite hiciera una experiencia de realidad virtual pues sí que podría ser divertido a lo mejor meter mentos en botellas de Coca-Cola pues ok pero sabes hay marcas que no se podría con las que no se puede hacer contenido y bueno y créeme que a lo mejor una fábrica de Coca-Cola y mentos podría ser muy divertido pero no sé o sea que es que también es complicado y al final quieren llegar a o sea marcas como coches o tal pues sí que lo veo que puedan hacerlo más fácilmente fijaros que la propia caja de Quest 2 ya viene con publicidad porque esos juegos excepto BitSaver que sí que pertenece a Facebook Oculus Population One en su momento no ahora sí ahora sí pero en su momento no en el propio envase del producto ya había de ellos ya había publicidad de Clean 2 no todos esos son los estudios que van a comprar van a comprar si compran Crytek y si compran Industrial Like & Magic no estamos hablando de a ver la clave está en que si por ejemplo vemos el ejemplo que han puesto que realmente lo único que han mostrado es esto de Blaston que estás ahí en un ring y ves unas vallas publicitarias igual que tenemos en el campo de fútbol ver ahí publicidad no molesta no es intrusiva no le vas a coger manía y sí que te puede sonar esa marca y puede ser una publicidad buena lo malo es que quizás la metan en este juego por el que ya has pagado si fuese una pregunta esto supongo que lo tienen que integrar con la aplicación móvil de Oculus para que tú te guardes el link y luego te acuerdes de abrir la publicidad porque es verdad que la publicidad visual es verdad tú estás viendo ahí Jasper y como dices tú Gaby luego tienes que ir a comprar o hacer un pedido y dices hostia pues Jasper y es por no decir ahora otra marca ya que estamos hablando de eso y no sé si realmente existe esa marca no lo sé yo no la conozco parece ser que puedes hacer click ¿no? ahí en esa publicidad y te grabas el link que luego a lo mejor te lo puedes enviar que luego a lo mejor te lo puedes enviar por Messenger o se te abre la aplicación del móvil o no sabemos cómo va a funcionar a mí esta publicidad aunque la idea no me gusta para un juego por el que ya has pagado esta publicidad no es por el chat que sí que existe no es molesta fíjate la publicidad que se está llevando Jasper pues lo vamos a quitar ya no lo hacemos más publicidad venga fuera y el pero pero no lo quites hay 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 cerrar el sonido o sea que encima tienen sonido no solo el banner y ya está pues no eso no imaginaros quizá quizá se haga click aquí y se pueda abrir un vídeo y te sale el anuncio entero con música no lo sé igual que sale el menú universal de oculu te sale el menú universitario y te abre el vídeo podría ser también claro no lo sabemos no lo sabemos de momento no lo sabemos vamos a ver también ha dicho facebook que va a ser de forma experimental esto es una forma de decir bueno no os enfadéis mucho la gente ya se ha enfadado exacto a a a blaston a blaston en la en la página de de quest le están lloviendo los negativos pero 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 vamos como llovía ayer aquí en mi pueblo a mares y curiosamente en la versión de steam que no va a tener publicidad porque esto solo es para facebook también están lloviendo negativos a a blaston que es un poco que es un poco injusto pero es así que yo entiendo el cabreo de la gente pero pero bueno pero pobrecitos 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 un contenido gratuito como red room o algo así en vez de en vez de uno exacto exacto sí 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 para mí has dado la clave Ramón que es para mí tendría todo el sentido del mundo que estuviera en un espacio social es decir aparte de en aplicaciones gratuitas aplicaciones digamos un poco neutras ¿no? como las sociales donde haya ahí nativamente pues podría haber un espacio coca cola o un espacio mentos o lo que fuera o sea lo que te quiero decir o incluso anuncios normales y corrientes del mercadona o de lo que fuera pero en espacios sociales que tienen mundos que pueda ser más natural pero en el propio juego claro pero eso lo decía un roviano esto lo dijo un roviano en la web y eso que ellos decían ahora mismo de no intrusivo pero interesante comentan que que tienen otros tipos de anuncios que todavía no o sea que aprovechen más las más la VR y que todavía no están listos para aprobar o sea que ya están dándole vuelta a la cabeza da miedo da miedo se ocurre que puede ser puede ser ese producto pláceme o no sé cosas objetos que cojan puede ser un juego de realidad virtual donde por ejemplo tienes que utilizar la cámara de fotos para descubrir pistas y que esa cámara de fotos pues sea un bueno iba a decir de Sony por decir una marca o de Panasonic claro pero pero ya implica que el desarrollador te ha dado cuenta eso a la hora de crear el juego eso ya es más complicado no lo sé no lo sé la forma de meter publicidad a ver que estamos hablando de meter publicidad en juegos VR pero ya hay publicidad en juegos de monitor plano esto no aquí tienes el vídeo de Admis Gaby dicen que no es intrusivo de Admis pero también decían que no iba a hacer falta vale sí linkear la cuenta de Facebook fijaros fijaros en este vídeo lo que hace el desarrollador para integrar publicidad dentro de la experiencia o sea tiene una serie de capas que son las que puede añadir y luego las pega en las paredes donde proceda que bueno esto es Admis pero podría ser similar a lo que haga Facebook porque al final tienes que integrarlo dentro de los juegos o sea antes he dicho que tendrías que integrarlo en los juegos y verdad también tienes que integrar esto integrar publicidad en el home de Oculus cuando estás ahí en tu salón virtual que haya que haya cuadros que sean anuncios pues es una idea más igual bueno estamos más Oculus también dice esto porque también ayuda a ellos a seguir haciendo el innovador hardware de ARVR que sea más accesible o sea que el precio sea más al final quien paga la fiesta aquí detrás yo voy a ser yo voy a ser malo aceptaríais anuncios en Blaston para tener contenidos gratuitos en otro juego del nuevo estudio en Dimeo van a ser gratis de momento las actualizaciones prefiero darle mi dinero directamente al desarrollador Julio 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 está claro que eres bastante radical ¿no? anuncios en principio no de ninguna manera o casi o casi de ninguna manera no te gustan no te gustan Vero tú de la parte empresarial entiendes entiendes la parte del negocio si la entiendo y a ver a mi no me molesta entre comillas los anuncios que que vienen un poco por las cookies de cosas que ya he visto de cosas que que tal no me es decir no es una cosa que me que me espante pero sí que es verdad que que la VR era como un medio muy virgen y muy libre de todo esto ahora se está empezando a intoxicar y y como es de Facebook nos sienta peor pero era algo que que tenía pinta de que iba a ocurrir en cualquier momento y que a ver que realmente pues no hay forma de librarse de ello lo único que podemos intentar es que que tengan el más sentido posible y sobre todo lo que a mí no me o sea lo que a mí me da más rabia o no me cuadra es que digan que es para que los desarrolladores ganen más pasta y tal y cual porque es como sí pero lo estáis utilizando en realidad para vosotros porque al final vosotros vendéis muchísima publicidad muchísimos datos y muchísima un público segmentado y lo de los desarrolladores es la excusa porque ellos van a terminar igual que ahora tú puedes decir quiero que mi anuncio salga en Instagram o en Facebook y para este público y tal y cual pues la siguiente va a ser y en gafas de VR también o sea está claro que Facebook se va a llevar tajada es decir no va a ser todo para el estudio para el desarrollador pero fijaros como dice en el chat ahora el Android 90% utiliza la versión gratuita con anuncios en lugar de pagar un euro por ejemplo sin anuncios es que eso es un poco lo que hablaban también al principio en el chat que puede ser la clave de que habilite esos juegos que si los pueda jugar gratis o cambiar esa publicidad y pagar un premio fijaros el trailer de Blaston ahora mismo Blaston ahora mismo en los alrededores del ring en esas vallas no hay ningún tipo de publicidad lo que si quiere es quizá ponerla ponerla ahí Blaston por ejemplo es un juego que cuesta 10, 8 euros o algo así en Steam 10 euros en Quest y menos en Steam en Steam yo creo que ha estado por 7 euros no creo que al estudio se podría plantear el hacerlo gratuito o devolver el dinero a la gente que compró si le sale rentable este experimento de poner anuncios bueno o de regalarlo como este juego tiene compras dentro de la aplicación de estos elementos cosméticos bueno ahora mismo esta Resolution Games pues tiene un marrón porque se ha ofrecido para ser el que experimente con esto lo que estáis hablando antes de que me has dicho eso lo que estáis hablando antes de Skyrim imaginaros que estáis jugando a Dimeo y estáis ahí en las mazmorras y de pronto tienes un cartel no tienes hay juegos en los que evidentemente no tiene sentido si tienes un juego ambientado en una fantasía medieval pues que te va a salir una publicidad de algo menos si ha pagado por él 30 euros no tiene sentido hay juegos en los que evidentemente te sale eso y pides evolución del dinero y se monta un pifosteo bien montado y con razón el poner una valla publicitaria aquí en Blaston pues tampoco me parece tan grave excepto que tú has comprado ese juego con unas características que no estaba incluida la de ponerle publicidad Pepsi patrocina esta mazmorra que como dice Rogis en Dimeo también puedes tener el escenario alrededor esa cueva tuya en el sótano efectivamente en el sótano en el sótano puedes tener póster de publicidad y cosas pero es de los años 80 ese sótano no sé pero se podría poner efectivamente un cartel de Coca-Cola de Pepsi o de cualquier cosa por poder se puede por poder ser puede otro tema que se está hablando mucho por el chat también es el tema de los datos ellos con esta noticia lo que sí que aseguran es que los datos de movimiento de tracking los datos de configuración de move de tu género de tu altura de tu peso todo este tipo de cosas no van al servidor de Facebook es lo que están diciendo que ocurre ahora mismo no es que lo vayan a cambiar sino que ahora mismo esos datos se quedan en el visor se procesan se sobreescriben y no van a Facebook con lo cual dicen que la publicidad no va a utilizar eso y no tienen planes de que la publicidad utilice eso esto es como todo no tienen planes no tenían planes de que fuera obligatorio el login de Facebook por eso digo que no tienen planes hoy ya veremos mañana yo lo que sé es que probablemente tengan o sea tienen datos como para o sea si quieren supuestamente no lo envían no lo registran pero tienen datos de tu habitación en 3D de tus manos en 3D y que gracias a eso probablemente han podido hacer el sistema de tracking de manos y no solo de tus manos si lo utilizas para claro pero que lo que lo profesor las cámaras captan la imagen y el digo el servidor o sea el procesador que lleva el Quest 2 o sea igual que en un PC o el equipo lo procesa y no se envía al servidor de Facebook para nada no hay nada en la nube que tenga que procesar el tracking del visor es lo que quiero decir y esto es lo que nos dicen claro de momento es Facebook la IOI esta de Ray Player One va a convertir Oasis en un mundo de publicidad intrusiva totalmente ¿no? ¿os acordáis del capítulo de los Simpsons en el que están en el futuro y dice Marge es increíble como la Fox ha ido poco a poco convirtiéndose en un canal pornográfico o algo así pues lo mismo o sea aquí te la van metiendo doblada poco a poco pero al final te la van metiendo doblada eso es mi opinión siempre en pasos aceptables que los toleras hasta que ya es intolerable primero la puntita y luego claro y luego y luego el resto y luego el resto no sé no sé qué va a pasar con esto con este experimento a mí me da la sensación de que no va a ir muy lejos de que la gente se va a poner mucho de hecho en los juegos de monitor plano no ha triunfado esto de que de meter publicidad ¿no? ya eso estaba pensando yo que en realidad en otros sectores vaya pero en videojuegos y tal me refiero estás jugando a fortnite y bueno hay temporadas y te meten personajes de marvel pues me imagino que habrán llegado a un acuerdo comercial con disney y eso sí que es un tipo de publicidad pero no te salta un anuncio ¿no? ni hay carteles en la ciudad de coca cola o en gta 5 que vas por una ciudad hay carteles con publicidad real creo que no que hay publicidad pero de productos de juego y parodias de productos reales algo que algo que no ha triunfado en los juegos de monitor plano puede triunfar en VR claro yo es que es lo que decía yo creo que el típico banner en un juego tal y cual es que limita mucho eso a que sea un tipo de juego determinado que tengan los soportes específicos y que si de repente es apocalíptico o medieval o lo que sea son demasiados condicionantes como para que funcione sin volvernos locos hay otras maneras o sea yo creo que eso realmente no están haciendo experimentos pero más para la parte de realidad aumentada me da la sensación a mí y también por ver un poco que está opinando la gente y tal y cual y se están dando cuenta de que bueno de que esto está siendo bastante más jaleo donde para mí tiene sentido y donde creo yo que van a terminar haciéndolo es eso en Horizon o en espacios sociales o en la Store lo que sea relacionado con VR o no o sea yo creo al fin y al cabo nosotros pagamos por la gafa digamos pero el software y demás o sea que Facebook metiera publicidad dentro de la Store que no fuera de juegos de VR sino también de un coche o de lo que fuera es un poco un Movistar me parece que también de vez en cuando ponía anuncios dentro de lo que es la aplicación de ir a buscar la película o la serie o no sé qué dentro de lo que es selecciona el contenido o antes del contenido o después del contenido lo veo le veo sentido dentro del contenido es un jaleo no creo que lo no creo que lo hagan de momento no sé en un juego que saquen un Angry Birds 2 un cual es el el pad de Babel que lo hagan gratuito porque sabes que tiene publicidad lo aceptarías bueno sí porque porque de antemano no te va a molestar mucho y mira el juego es gratis pero ¿os imagináis un jaleo y falis con publicidad? no y con mecánicas estas de que te sale un vídeo para conseguir cristales y poder continuar con el juego que empiecen con esas cosas uff uff que bajón uff a ver yo como dice yo quiero pensar que esto es para habilitar ese modelo de negocio para el desarrollador que quiera hacerlo o para por ejemplo Red Room que pues se pueda sacar ingresos y hacer gratis aparte de las las compras integradas en el juego como yo yo no de los cuatro que estamos aquí yo soy el que está menos en contra pero pero tiene que ser que sea publicidad no no intrusiva que sea un juego gratuito o por lo menos que tengas las dos versiones con publicidad gratuito sin publicidad pagas 10 euros bueno pues me das a elegir ya decidiré yo y aparte que como dice Rogis ahora la publicidad no te paga un triple A o sea y menos con la gente que somos ahora mismo no triple A triple A no lo pagan porque no existen en un VR y eso es que ellos mismos dicen aunque se trata de una prueba inicial estamos entusiasmados con la oportunidad de abrir nuevamente nuevas fuentes de ingresos para los desarrolladores y como resultado ampliar el tipo de aplicaciones y contenido en la plataforma Oculus aquí es donde otra vez viene a lo mismo y eso un ecosistema de contenido más rentable es un paso fundamental en el camino para que la RV de los consumidores se convierta en algo realmente mainstream y eso es algo que creemos que merece la pena celebrar dicen ellos creer realmente que este es el camino la publicidad o realmente es que bueno siempre lo hablamos que hace falta bueno ya lo estamos viendo hardware barato buenos contenidos para llegar a la gente no sé Verónica lo opina para mí la buena publicidad es la que te llega sin que sin que te des cuenta es decir yo por ejemplo me metí una vez a Alte Space VR y buscando mundos encontré un mundo de Baba Yaga que habían hecho para la premiere que habían hecho digamos de estrenar la experiencia que habían invitado allí a las actrices y tal y yo había visto el vídeo pero no sabía que ese mundo estaba abierto en Alte Space VR y de repente pues me encontré allí estuve viendo como todo lo que habían hecho que si unos personajes para que te hicieras unas fotos un montón de dibujos de cómo habían hecho toda la parte artística y estética y tal y a ver aunque yo era una experiencia que ya me había comprado porque ya me molaba de por sí y tal de repente eso es me parecía tan nativo tan perfecto el meterme en un mundo digamos que me explicara un poco lo que me iba a encontrar dentro del juego y tal para querer comprarlo o sea que creo que yo porque ya lo tenía pero cualquier otra persona creo que le habría convencido y ese tipo de cosas o de imagínate eso de repente poder bajarte una mini demo o algo por el estilo o incluso eso en mundos virtuales para mí es donde tiene más sentido porque como que te topas con ello digamos cuando estabas haciendo otra cosa mientras que lo otro sí que es que te bajes una demo específica y demás pero yo que sé para mí eso es lo que tendría más sentido y lo que me parece más interesante obviamente es más caro no es tan rápido como un banner pero eso es tienes toda la razón me molaría bastante incluso vamos a mí me encantó es una campaña muy específica que tienes que gastarte una pasta para hacerlo como has dicho y que a lo mejor es más no reporta tantas ventas directas como bueno es que no sé de verdad como yo no soy una persona que le funcionen los banners creo que nunca jamás en la vida he hecho click en un banner nunca en mi vida pues no entiendo tampoco como puede funcionar supongo que hay gente que le da mucho no sé pero la gente la gente le da a los banners yo le doy a los banners a veces me intereso por un producto así sí yo también y a veces pico y a veces pico y compro ese producto a ver yo creo que mientras te aporten utilidad información está la parte del inbound marketing que es como que si de repente tú estás buscando yo que sé un aspirador y te dicen rollo los mejores aspiradores del 2021 o digamos que te dan información útil o tal pues empiezas a picar por ahí por la parte de contenido antes que con un anuncio que te diga 50% en un aspirador pero a veces también funciona de la otra manera pero bueno lo que iba a decir es que yo estaba he estado leyendo y mirando mucho el tema de cómo hacer marketing de videojuegos de realidad virtual sobre todo pues para el lanzamiento de Superplayer y demás y para mí yo creo que la clave siendo un nicho tan pequeño está en irte a los canales de comunicación donde la gente busca esas opiniones sobre los porque al fin y al cabo no te compras mogollón de juegos porque sí ya como que intentas porque no hay tanto tiempo digamos como para que te juegues a cualquier juego porque sí y demás entonces siempre vas a medios de comunicación siempre vas a youtubers influencers que comentan un juego y reddit reddit tiene también la opción de sponsorizar un mensaje y si tú de repente tienes en reddit una campañita de x personas jugando a tu juego o haciendo un reto o algo viral o lo que sea pues eso tiene más posibilidades de funcionar que un ya ha salido mi juego 30% de descuento o 20 pavos o todo lo que sea contenido siempre va a funcionar mejor requiere de más de más trabajo requiere de más presupuesto pero pero en teoría funciona mejor no sé si vosotros como promocionaríais vosotros un videojuego como habéis visto los robianos algún juego promocionado y habéis dicho ah pues me lo voy a pillar aparte de los evidentes no juegos que que ya de por sí crean un hype dices tú oh dios mío por ejemplo voy a abrir voy a abrir una puerta a ver qué pasa a favor o en contra de los vídeos de Mixed Reality estos vídeos así hechos así un poco como el de Tarzán sabes a favor o en contra para promocionar un juego es decir creéis que funcionan creéis que no a favor yo no sé si ese juego de Tarzán habrá vendido algo pero pero no por pero no desde luego habrá sido por culpa si ha vendido poco no habrá sido por culpa del vídeo aquel porque se dio a conocer el juego un juego de los muchos que salen en VR llamó la atención entonces ese tipo de cosas pueden llamar la atención por supuesto el enviárselo a los medios y que hagan análisis o primeras impresiones antes noticias avances teasers trailers eso está muy muy masticado y y por desgracia pero no es algo que se haga tanto y es importante y por desgracia pues tirar de youtubers y de influencers que hagan el vídeo chupando un micrófono o en una piscina por cierto por cierto que tenía jajaja 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 ya está ya está ya está con esto con esto tenemos 115 visitas más jajaja ha subido un espectador ahora mismo por si por si alguno está un poco despistado hay una cierta polémica en twitch esta semana con ciertos con ciertas personas que chupan micrófonos en directo jajaja jajaja y que han sido baneados por por twitch jajaja jajaja es un poco creepy la verdad bueno pero esto es más fácil hacerlo que ponerse en un bikini en una piscina como hasta ahora jajaja pero bueno es una tontería pero hay que llamar la atención cuando tienes un producto en un mercado que está saturado y hoy en día yo creo que todos los mercados están saturados quieres sacar una nueva bebida o quieres sacar un nuevo videojuego hay decenas cientos de milas entonces tienes que llamar la atención de alguna manera tienes que utilizar los canales clásicos habituales porque eso no los puedes olvidar pero intenta ser un poco de imaginativo dependiendo de cómo sea tu juego pues pues que sea al juego aquel de Tarzán le pegaba hacer un video así con realidad aumentada a un juego de terror pues le pega hacer un video con las reacciones de la gente pues como hacen las películas de terror que en vez de enfocar en la película enfocan al público en la sala con sus gritos el juego es conocido pero ¿cuántos de vosotros lo ha jugado? bueno pero ya es conocido tú y yo a lo mejor no lo hemos pagado o no lo hemos comprado a lo mejor sí a lo mejor sí estamos hablando de él eso ya es bueno pero de la miríada de juegos que se publican en Steam incluyendo en VR por lo menos este suena el segundo juego a lo mejor este yo no sé si es bueno o malo o regular su segundo juego ya podremos decir hombre un juegazo del estudio que sacó Tarzán VR ya tiene una experiencia un nombre pues nada a dos minutos de las diez madre mía vamos a cerrar hoy en hora ¿no? pues hombre sí podemos cerrar en hora a mí ya se me ha hecho de noche en el exterior aquí tengo que estar con el foco oye es curioso es curioso nada si es solo eso que bueno que yo creo que Facebook podríamos hacer una especie no tenemos todavía encuestas estadísticas pero podríamos ahí hacer una especie en el chat que digan hay un pulgar para arriba un más un menos publicidad a favor en videojuegos un más publicidad en contra un menos ahí en el chat como hacemos los miércoles con los juegos a ver publicidad pero en plan como lo que hemos dicho banners banners dentro del juego publicidad guay como los ejemplos que hemos dado eso publicidad chunga como lo que te ha visto el Jasper ahí a tope eso Jasper más o menos 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 si Facebook quería feedback lo está recibiendo Yujipolo ha hecho la caquita con sonrisa menos infinito no va a salir ningún más no sé si este anuncio de Facebook quería tantear un poco cuál iba la reacción de la comunidad yo directamente si estoy pagando por algo también voto menos madre mía pues pues creo que que está claro que la conclusión es clara que la conclusión es que hará negativo negativo pero por ahora menos es que si no ofrece nada a cambio es menos un más cabeza 90 cabeza 90 cabeza 90 un más cabeza 90 tengo tu IP que lo sepas Facebook está ahora mismo analizando todas tus datos hay ahí cabeza 90 baneado cabeza se dedica al marketing pues eso yo coincido un poco con lo que ha dicho Verónica antes de que esto es una prueba y que posiblemente si habilitará eso ese modelo de negocio nuevo de de free to play pero quizás piensen más en realidad aumentada porque al final todo lo que están haciendo se va a convertir en su fuente de ingreso o sea como decía al final Facebook será Horizon quizás o sea todo ese metaverso esa realidad aumentada no sé cómo evolucionará yo creo que pensar que están tardando tantísimo en lanzarlo al público porque es su gran apuesta y la quieren hacer bien si no no entiendo por qué han perdido una oportunidad de oro tan bestia como la de la pandemia para mí que tienen muchas esperanzas mucho equipo mucho personal mucho puesto en Horizon y y bueno de hecho creo que ahora iban a abrir un programa específico para creadores que como una especie de Oculus Launchpad pero para Horizon me suena que hace poco vi esa noticia que iban a crear a escoger eso a iban a abrir aplicaciones a gente que quisiera hacer juegos y mundos de Horizon con el equipo de Horizons de Facebook y sacar y luego creo que les daban como 5.000 euros o algo así no me acuerdo exactamente la cifra entonces quiero pensar que ya estamos más cerca del lanzamiento oficial de Horizon que tanto tiempo y tanta cosa ha dado que hablar y si funciona y tal y cual no me extrañaría que en las zonas comunes a lo mejor en mundos individuales si el propio creador del juego no adquiere no pero en espacios comunes poner publicidad de lo que sea cuento con ello pero vamos al 100% vamos pongo la mano en el fuego pues pues Julio tu conclusión mira ese anuncio de Coca-Cola y dice ¿qué? ¿qué anuncio de Coca-Cola? yo veo uno de Donuts o algo así porque como son personalizados podría ser un poco raro Julio no lo vas a utilizar tú o sea que tu conclusión tú con qué te quedas de esto a ver mira cuando empezaron los juegos de móviles y eso yo flipaba digo qué guay qué plataforma más chula para hacer un juego me imaginaba que el futuro iba a estar plagado de juegos buenos del copón para móviles y hasta la fecha solo he jugado y me he pasado al Tomb Raider este Lara Croc Go o como se llama que es el único que me ha gustado hombre después de bueno desde 2008 hasta la actualidad eso es lo que opino todos los demás juegos así que son chorrijuegos llenos de publicidad y que me dan igual y no quiero que la VR sea a Julio y lo sacamos de la estadística que es este valor que distorsiona la encuesta porque porque vamos la gente juega al Candy Crush al Monument Valley a Angry Birds a a a Fortnite en móviles la gente juega mucho 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 en móviles y también Fortnite en móviles existiendo las consolas de verdad bueno chicos otro más uno de verdad quien ha sido quien ha sido ah no ah no ah a Julio que susto que susto que susto bueno pues vamos a ir despidiéndonos muchas gracias a los que habéis estado hoy espero que pese a los fallos que hemos tenido repitáis el próximo domingo tanto los que estáis aquí conmigo como los que estáis al otro lado de la pantalla muchas muchas gracias por estar ahí muchas gracias por vuestra paciencia por vuestro apoyo me han pitado un poquito los oídos pero deben ser los cascos que me apretan algo así gracias Julio por venir un domingo más muchas gracias a vosotros gracias gracias Vero por estar aquí en la hora virtual que se agradece tener una más una voz femenina en este mundo tan 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 masculino de los videojuegos de la VR gracias Ramón si me paso una semana más con vosotros me empezará a salir barba yo creo por lo menos esperemos que no gracias Ramón por el guión por estar aquí gracias a ti que joder que no es fácil yo ya ya compré todo Oscar cuando se hacían los líos allá a veces porque ya he visto como va todo por detrás y es complicado y estamos en modo fácil solo estamos en modo fácil como estamos en modo fácil tampoco hay cabecera o cola de despedida con musiquita así que esto va a ser un poquito a saco os voy a mutear así de repente de golpe voy a poner ahí un cartel de real o virtual y voy a cortar y voy a cortar la transmisión así que muchas gracias por estar aquí nos vemos el miércoles por lo menos a Ramón bueno quizá no que hay que discutir sobre lo de la selección española nos vemos en la hora virtual del domingo eso seguro haya fútbol o no y muchas gracias y muchas gracias venga hasta la semana que viene chao chau 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 Gracias.